¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiando amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, parezco ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo haría no envuelve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múvete mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo van con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múvete mi soledad La nube que yo haría no mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múvete mi soledad La nube que yo haría no mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? La nube de mi soledad La nube que yo haría no mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo van con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que yo envía, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así